Justo después de que Dani Alcántara colocara ante toda la opinión pública el tema de una supuesta denuncia o querella de ultraje, un conflicto familiar que se va a los tribunales que involucra a Roque Spallat, el cobrador, su ex esposa y un hijo o hijastro de ambos, en donde se habla de un ultraje, un tema que finalmente se habría resuelto fuera de los tribunales y del cual no tengo mayores detalles y estoy básicamente citando lo que dijo Dani Alcántara, el cobrador dice que va a hablar a la nación. Uno ingenuamente esperaba que el cobrador fuese a hablar básicamente para desmontar a Dani Alcántara. Sin embargo, el cobrador hace silencio sobre ese tema o decide ignorarlo y lo que hace es una oratoria en la cual comienza dirigiéndose al presidente Luis Abinader y luego culmina acusando a su propio partido, entiéndase, la organización que le cedió la candidatura presidencial, tomando en cuenta que Ramfis ya no podía ir, o no, al menos no de momento, ¿no? Entonces, hablando de un complot y de una traición en ese partido en donde él, él, no yo, él involucra a la figura de Ramfis Trujillo. Y todos nos quedamos de una sola pieza. al escuchar al cobrador hablar en esos términos de la organización política que le está llevando como candidato, en donde él denuncia que dirigentes de ese partido se estarían vendiendo al gobierno no sin ton ni son. Y el tema de la querella, y aquí comenzamos a atar cabo, inicialmente se le atribuyó al gobierno. Es cierto que es una hazaña que Roque Espallat marque dos puntos, pero aún así esto no puede ser visto como una amenaza para el gobierno. Si usted me dice a mí, un ejemplo, que Roque Espallat está marcando 15 puntos, y que si usted suma en una segunda vuelta a Roque Espallat, Abel y Leonel hacen más del 50, bueno, ahí sí el cobrador se convierte en una amenaza. Y yo mismo, en un comentario inicial, dije, bueno, el procurador tiene que estar contento, porque esta campaña en su contra la ha hecho el gobierno, y si el gobierno hace esto es porque el gobierno ve que Roque Espallat es una amenaza. Pero ahora, a raíz de lo último que él dijo, ya yo descarto al gobierno. Ese asunto contra Roque Espallat, y lo que se está diciendo es que él tiene un tema con un hijo y su exmujer, una acusación de ultraje. Bueno, ese tema no vino del gobierno. Ese tema vino con toda seguridad del mismo partido que él está anunciando que le está traicionando. Yo no puedo decir que Ranfis Trujillo está detrás de eso. Sería irresponsable de mi parte. Ahora, lo que yo sí puedo decir es que estoy convencido de que ese ataque a la figura de Roque Espallat divulgando este tema no viene del gobierno, sino de gente en ese partido que él está acusando hoy día de que le traicionaron. Y por ejemplo, a José Peguero, a Somos Pueblo, a Ariel Lara y a otros comunicadores le llegó el expediente completo de la supuesta acusación en contra de Roque Espallat. Y yo digo, qué casualidad que eso llega un día después de que él sale en Televisión Nacional acusando a su propio partido de traición. Esa es la respuesta, señores. ¿Pero de quién del gobierno? No. Esa es la respuesta de su propio partido. O sea, un partido emergente que se está comportando como si fuese una gran organización con posibilidad de llegar al poder o más bien ya en el poder, porque es precisamente cuando usted está ahí en el poder que se dan esas luchas porque hay un pastel que repartir. Pero esta gente están fuera de gobierno, no tienen nada que repartir y ya se están matando. Si eso es en la oposición, imaginen ustedes lo que sería si ese partido llegase al gobierno. Y es el tipo de cosas que tenemos que tomar muy en cuenta, porque aunque usted no lo crea, las diferencias internas en un partido oficialista llevadas al tren de gobierno, llevadas al Estado afectan al país. Sí, nos afectan a usted y a mí. Entonces, Roque Espallat, eso que está pasando ahí y que se mande ese expediente. No, eso no es el gobierno. Eso sale de su propio partido. Y lo último que me informaron es que el doctor Fadul está de avalazos con Roque Espallat, que tienen serias diferencias y que no se llevan para nada bien. Esa es la lectura que le doy a este tema. Ahora, saquemos al gobierno de ahí, porque Roque Espallat no representa una amenaza para hacer que el gobierno se desvíe de la meta que tiene estipulada. Ahora, él como candidato presidencial sí afecta a los intereses de alguien en ese partido. No sé quién. Repito, no estoy diciendo que sea Ramfie Trujillo. Pero, aunque Ramfie sea el líder y la figura reconocible, él ahí no está solo. Gracias por llegar a la parte final del comentario. Activen sus campanitas, inmediatamente se suscriban, compartan, comenten y denle like a estos contenidos. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Pero yo nunca conocí a Gori Moya. Yo vengo a conocer a Gori Moya en 2012, cuando yo le compro a él y su hermano dos franquicias de banca deportiva. Compró 50 de Gori, el diputado, y 61 a su hermano Juan, que se llamaba. Uno se llamaba Merengue Sport, el otro se llamaba Naco Sport, pero era uno en lo mismo. Eran los socios los dos. Yo compro Merengue, un ejemplo. El lunes, el martes compro Naco. Y ya yo era el banquero más grande en el país con 110 bancas, 111 bancas en ese tiempo. O sea, tú estabas por encima de Goyoncito Sport. Sí, pero Goyoncito me quedó chiquito. Es por eso que me quería vender. Yo le estaba comprando un 30 millones de dólares a Goyoncito. Él cayó preso. Si no, nosotros negociamos. Él quería 40. Para allá, para acá, para allá, para acá. Al final, él aceptó 40 millones. 30 millones por Goyoncito Sport y por Loteca. Que Loteca no estaba ganando dinero ni un centavo. Al contrario, estaba sacando de Goyoncito para facilitar el negocio de Loteca. Hasta eso yo sé. Ok, vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la primera conexión política de Antonio Carbone en República Dominicana? No, yo nunca tuve conexión. Yo nunca tuve aspiraciones políticas. Nunca. No, 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 pero conexión política. Estoy corroborando la información que me llegó aquí. Sí, yo estoy, yo estoy, vamos a decir que yo conozco a todito. Sí, a todito yo lo conozco. Al expresidente Leónel Fernández, que es un gran hombre, con un gran corazón. Al expresidente Danilo Medina, que Dios me perdona, que es un bandido. Es un mafioso. ¿Ustedes están equivocados? Porque yo nací en Canadá. Mi mamá y papá eran italianos. Que yo soy mafioso. Esa es mentira. Esa es la mentira más grande de la historia. Pero ¿de dónde, de dónde sale, ok, de dónde sale la fortuna de Antonio Carbone que le permite comprar casinos, que le permite desembolsar 30 millones de dólares para comprar, qué sé, tantas bancas? Esa partecita. Sí. Yo acabo de explicarte, honorable, una parte de la historia. La del tabaco. Eso era una parte. Yo llego de la construcción. Yo llego de ser pintor de casas como mi papá. Mi papá era el millonario más humilde que yo conoció en mi vida. Que no sabía que tenía unos cuantos millones de dólares hasta que se murió. Y nosotros nos creamos en una casa de 200 metros. Una casa muy humilde en una comunidad italiana. Y en ese negocio llegó a ser el más grande en la historia de este país que nosotros pintábamos 6.000 viviendas anuales. Cuando llegamos a esa etapa de negocio, me convierto en manifactor o la producción de pintura. Compró una empresa chiquita y me dio la oportunidad a crecer ese negocio a nivel internacional. Después de más o menos un año en ese negocio, firmó un contrato bilionario, multibionario, con una de las cadenas de supermercados más grande en el mundo. Como parte de esa venta, no puede existir nombre, o me toca pagar por lo menos 100 millones de dólares de multa. Pero firmamos un contrato bilionario, multibionario, por nuestros productos. Yo no duré nueve meses en ese negocio. En una grande empresa pública que le quitó 32% de su negocio, llegaron a nuestras oficinas para comprar esa empresa. Esa empresa se vendió en ese tiempo por cientos de millones de dólares. Cuando salgo de ese negocio, entro en el negocio de tabaco. Él no puede decirte en cuánto yo vendió mis marcas, que nosotros teníamos 300 productos en varias marcas. No puede decirte en cuánto vendió esa empresa internacional, que también firmó documentos de non-disclosure por esos montos. O sea, acuerdos de confidencialidad. Sí. Pero allá uno puede entender. Pero es tan tal, que alante del Ministerio de Hacienda, en el discurso que yo he tenido la oportunidad para hablar, expresarme alante de nuestro Ministerio de Hacienda, yo establecí que este edificio era podrido. Y yo no estaba a la disposición a investir un peso más en este país. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad, 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061